El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha realizado el primer trasplante hepático infantil por la paroscopia. La receptora ha sido una niña de 12 años y la donante es su madre. Ahora la pequeña disfruta de una vida normal. La técnica es pionera en España con niños como pacientes. En nuestro país, trasplantes mediante la paroscopia con pacientes vivos solo se realizan en Navarra y en Córdoba, una técnica que aún no se lleva a cabo en Europa. La niña trasplantada, Naira, sufría una enfermedad congénita que le provocaba el déficit de una enzima que podría llegar a producirle daños cerebrales. La madre donó la parte izquierda de su hígado, alrededor del 25% del total del órgano que fue injertado en su hija. Una intervención de alta complejidad ya que se han de compartir las conexiones biliales de ambos hígados. Es una intervención enormemente compleja porque es necesario quitarle a ella una parte de su hígado y implantarle un pequeño hígado que funcione. Y que funcione significa que se compartan todas las estructuras vasculares y las estructuras biliares entre su hígado propio y el hígado que se trasplanta. La niña lleva ahora una vida absolutamente normal. En la intervención tuvieron que participar dos equipos médicos, alrededor de una treintena de profesionales. Uno realizó la extracción de la porción de hígado de la madre y otro lo implantó en la niña. Cuando nos fuimos a casa y llevo una vida normal, que comía de todo y todo normal, me decía, no puede ser, dice, estoy viviendo un sueño, estoy viviendo un sueño. Esta Navidad, el simple hecho de esta Navidad, que me dijera mi hija, a mí y a mi madre, abuela, es la primera Navidad que voy a celebrar, que voy a comer de todo. Pues claro, cuando sientes decir eso, dices, madre mía, Dios mío, pues se te agarran lágrimas y dices, es que es una cosa muy este. Este tipo de trasplantes abre una nueva vía de solución médica para situaciones muy concretas, hepatitis fulminantes y enfermedades metabólicas. Durante el pasado año, el Reina Sofía realizó cinco intervenciones de este tipo en adultos, mediante la paroscopia y con donante vivo. La operación de la pequeña Naira se prolongó durante 12 horas.